¡Muy bien! ¡Prepárate! ¡Este será tu fin! ¡Ya están listos! ¡Que comience tu paz! ¡Rayos! ¡InspeToo выше! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Antonio! ¡Suscríbete! ¡No te pierdas! Esta vez voy a millar ese hielo. ¡Prepárate! Esto es lo mínimo que puedo hacer. ¡Es el ganador! No me puedes ganar. Eres inferior a mí.